Se te escucha con eco, pero se te escucha bien. Un momentito. Ahora se te debería escuchar mejor. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué tal? Pues, muy bien, la verdad. Muy contento de estar aquí. Hace mucho tiempo que quería hacer algo contigo, hablar contigo y tal. Vale. Sí, pues, yo digo, a ver, un día que estemos así más tranquilos, lo que sea, digo, pues venga, hoy he estado ahora mismo pasándome a Level West y he estado un rato ahí un poco. No quería acabar directo porque no quiero acabar directo. Pero digo, me meto un rato ahora y jugamos, yo que sé, a algún otro juego que tenga por aquí. No sé cuál realmente tenía pensado un E4Speed porque me gustaría jugar, pero bueno. Así que. Entiendo. Y eso, la verdad. ¿Qué tal, entonces? Bah, pues yo, bien. Bien, dentro de lo que cabe, un poco cansado, la verdad. Estas semanas han sido un poco duras. Y mira que empiezo dos días a las 10, ¿eh? Pero aún así. Claro, tío, no está nada. Yo, esto no tiene nada que ver, entonces. Sí, pero bueno, empiezo a las 10, como tengo que llevar a mis manos, tal. Un momento, ¿eh? Así que. Pues la verdad. No sé, ¿qué quieres hacer? Más tipo entrevistas, más tipo, no sé. Creo que ese fue el lobby. Vengo a coger. No sé si tengo agua aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Que te iba a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo entrevistas, tipo charlas, tipo, no sé. ¿Podemos hacer algo relacionado con la Navidad? Porque ya que hemos puesto esto, en plan, quiero titular el vídeo este, porque va a ser un vídeo. Charla navideña. Charla navideña. Bueno, ¿qué has previsto tú para Navidad, entonces? ¿Para Navidad? Pues mira, yo considero que Navidad empezó el día 1, entonces todos los juegos que está jugando desde el día 1 hasta aquí, que han sido dos, menos el Evil West, quiero que sea todo más o menos relacionado con Navidad. Claro, he pensado en el Dead Rising, jugar el Dead Rising, porque es navideño, es de zombie, es meterte en un supermercado y darte de hostia con un zombie, ¿sabes? Con zombies. Y es navideña, Black Friday y tal, está muy guapo. Pero... Está guay. El Dead Rising jugué al 40-0, creo que fue. Que está en un centro comercial. Sí, sí, todo. Está muy guapo. Son cuatro y los cuatro están iguales, son iguales. La verdad, está muy bien. Entonces, pues eso. Y no sé, cuéntame, ¿qué le has pedido a Papá Noel o a los Reyes? ¿Tú eres más de Papá Noel o de Reyes? Yo te he pedido a Papá Noel, siempre. Sí, pero sí que es verdad que antes, al vivir en Cataluña y todo eso, pues los salmios de mis padres, sobre todo, a veces me traían algún que otro regalo por Reyes, ¿no? Pero... Pues... Y curiosamente, mi hermano pequeño nació el 6 de enero por Reyes. Coño. O sea que fue así como un regalo de Reyes. Estuvo guay. Pero estas Navidades, pues la verdad es que como sé que mis notas no han sido increíbles, no he pedido nada. Es algo que tenga que ser, ¿no? Sí, sí, que traiga lo que Dios quiera, por así decirlo. Sí, sí. Y ya está. ¿Y tú? La verdad... A ver, yo soy más de Reyes, la verdad. Mucho más de Reyes. Siempre, aquí siempre ha sido más de Reyes que de otra cosa, la verdad. Pero bueno, no sé. La verdad, yo no es que haya que pedir nada, porque yo nunca pido. O sea, sí pido, pero en plan... Homilde. Qué humilde. Sí pido, pero me lo pido a mí, en plan... Yo... ¿Cómo decirlo? No pido a nadie. Me lo pido a mí. Lo que yo gane... ¿Por esos objetivos? Claro, yo lo que yo gane... Yo siempre... A ver, yo me llamo Krampus, porque a mí Navidad me encanta. Siempre. Siempre más... Creo que es mi época favorita del año. Mucho más... Incluso Halloween me gusta mucho. Hay fiestas como... ¿Sabes? Creo que la que menos me gusta es Carnaval. Podría decir. ¿Se apoya Carnaval? Ya, pero no soy yo muy de Carnaval, la verdad. Para la anécdota sobre Carnaval, un año me disfracé de abuela para Carnaval. Yo... No, si yo en el Carnaval yo me disfrazaba. Yo me disfrazaba siempre. Yo, de verdad, me molaba mucho. Me acuerdo, la última vez que me disfracé yo en Carnaval, me disfracé, me parece, de... De Epi Blas, con mi primo. Yo era Blas y mi primo Epi. Era una puta locura, la verdad. Y el... Pero, no, pero... Es que me estaba pensando, digo, la última vez que me disfracé, creo que fue en Halloween, del Joker. Del Joker del 2018, me parece. Que salió. 2019, creo que es, ¿no? 2019, creo que sí. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, sí. Muy... La verdad, muy fan de ese tío. Un maquillaje. Es buenísimo. Es buenísimo la película. La verdad que la película es increíble. El otro día estuve viendo la de miércoles. ¡Qué serie, chaval! Me encantó. No sé si te la has visto, de Netflix, pero es una maravilla. Creo que es de las mejores series que he visto yo en Netflix durante este año, seguramente. Por encima de Dahmer. Mil veces por encima de Dahmer. Mira que Dahmer a mí me gustó, pero... Pero bueno. A mí también me gustó Dahmer. En plan, me gustó... En el sentido, en plan que... Me gusta la idea, ¿no? De plan, hablar sobre las víctimas, ¿sabes? Y centrarse más sobre el lado de las víctimas y no sobre el asesino. Sí, ¿sabes? No la he visto. Es que en nivel series... Ahora mismo, porque ya no tengo mucho tiempo para eso, y he tenido como una especie de pausa en todo lo que son series y tal. Pero si no, es que empecé Breaking Bad, porque tú me la aconsejaste y dije, pues, la voy a ver. Y la empecé. Esa es muy buena. The Walking Dead. The Walking Dead también. The Walking Dead tengo una... The Walking Dead tengo una... Que la tengo que acabar. Con esas dos tengo yo una relación de amor-odio, porque me gustaría vérmela. Pero es que son... La The Walking Dead es muy larga y al final... Creo que me aguanté cinco capítulos de The Walking Dead. Luego la abandoné. Y en Peaky Blinder vi el primer capítulo y dije, no me gusta. Porque yo siento que hay series que están hechas para mí otras series que no. Entonces yo hay series que digo, coño. La de miércoles... Mire, yo llevo viendo la familia Adams desde hace años y me gustan y tal. Y cuando salió la de miércoles dije, hostia, pues esta me mola. Tal. La de... Yo qué sé. La del juego del calamar. Que todo el mundo hablaba de ella, pues, por ejemplo. Esa también. Serias famosas me las suelo ver, porque digo, hostia, si esta es tan famosa por algo será. Me vi el primer... Bueno, es que no puedo decir esto, pero es que de verdad me siento hasta vergonzado. Me vi quince... Bueno, cinco minutos de élite. Es lo máximo que he durado. Cinco minutos. Según entras, dos tíos. Una tía y un tío en una bañera. Pero tío, de verdad. O sea, en una ducha. Es que, y no me molan. Esa serie, tío, no me acaban de gustar. Hay mucha gente que también... Oye, pues yo élite la vi... Yo élite vi la primera y la segunda temporada que veo. Cuando aún para... O sea, cuando aún, entre comillas, tenía sentido, ¿no? Y luego ya vi los Climings y... No. Dije, no. Dije, no la voy a ver. Mira, luego... Y luego... Dime, dime. Parásito. O sea, han sacado aquí... No sé si allí en España la han sacado y tal. Pero el anime de Parásito, aquí en Francia, ha salido. Y... Y me lo he empezado. Y he visto el primer episodio y la mitad del segundo es hoy al mediodía. Y me ha encantado. Tengo ganas de seguir viendo. Yo no soy mucho de anime, tío. Mira que me gusta, que me gustaría... Viciarme de un anime porque... Creo que es un mundo que yo, si me meto ahí, creo que me puede molar. Porque hay series muy buenas y hay... ¿Sabes? Por ejemplo, hay series de videojuegos. Por ejemplo, en Catervania y eso sé que hay. Pero es que, de verdad, yo... Mira, intenté verme la de... ¿Cómo se llama el juego de este, tío? La de Cyberpunk. Madderraner, me parece que se llama. Bueno. Por lo visto, está muy bien. Que a todo el mundo le gusta mucho. Es una de las mejores series de anime de videojuegos y tal. Junto con la del LOL. Y, de verdad, me he intentado ver a Arkane. Y me he intentado ver la de Madderraner. Y no soy capaz, tío. Me aburre, tío. No sé capaz, de verdad. Al ser dibujitos... Al ser dibujitos, tío. No sé por qué. No acabo yo de... De cuajar. Necesito que sea en persona. Pero, todo eso... Aunque no tiene mucho sentido porque yo hay series... Tipo Rick y Morty. Tipo Paradise PD. Que no sé si la has visto. Pero es una brutalidad de series. Buenísimo. Paradise PD. Serias así... Que a mí me gustan, tío. Que yo, de verdad... Me mueran mucho. Sinceramente. Entonces, yo un anime no me lo puedo ver. Porque no soy capaz. Pero luego me veo una serie de mierda. Ah, el único anime... El único anime... Que me he visto, sin contar por los típicos Pokémon... Que sé yo... Doraemon, Shin-chan... Quitándolos de la infancia y tal. Solamente los nuevos. Creo que el único que me he visto entero... Y me ha gustado... Ha sido... De Yakuza, vamos de casa. Que creo que le hice un vídeo. Con el sofá de grabar. Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. Sé cuál habla. Sí. Es que es tipo Goliath. Y está muy guapo, tío. Me encantó muchísimo. Me gustó muchísimo porque... Siempre está con esas expresiones faciales... Muy sombrías. Muy oscuras. Está muy guapo. Y luego, de repente, te sale un plato de cocina... Sí, sí. Y un helado que le acabas de cocinar. Pero porque era gracioso. No te esperaba. Y eso hace que te enganche. Y eso a mí me ha gustado mucho. Luego... Es que esa serie que tú dirás... Vaya mierda. O sea, no es una mierda, pero... Tú dirás... Comparado con Attack on Titan... Dirás... Es una mierda. Attack on Titan es mucho mejor. Pues... Tío, a mí Attack on Titan... Me vi una temporada. No podía verme más. De verdad. Yo Attack on Titan me quedaba en la tercera. Es lo máximo que yo he aguantado en Attack on Titan. Y aguanté mucho porque... Ya me estaban diciendo... Venga, métela conmigo. No sé qué. Pero... Bueno. Pues yo con la coña me he visto un montón de animes. ¿Verdad? Yo... He visto... De los más recientes que he visto fue... Pues... Attack on Titan, Parásito... En plan... Que no he acabado, ¿eh? Que no he acabado. Están esos. Luego que he acabado hay un montón. O sea... My Hero Academia me lo vi. Arcade, si se puede contar como anime, me lo vi. Sí, Arcade, sí. Lo del anime y tal. Pero... Cuando entras... O sea, en plan... Es que me hace gracia porque... Sí, porque... Como si fuese una cinta. Pero... Cuando entras ahí en ese mundillo. Es lo que he dicho. Sí, cuando entras en ese mundillo. Cambia mucho, cambia mucho. Porque... Claro, o sea... Tú desde fuera dices... Son dibujitos y tal. Y tú... Yo he intentado meterme... Es más... Yo... Hablaba mucho con una chavala. Que... Con la que... Salía de vez en cuando y tal. Y le gustaba mucho el anime. Y me... Me hacía ver algunas cosas con ella. En plan tipo... Eh... ¿Cómo se llamaba esta serie? Que eran de chavales en una universidad. O no en colegio, me parece. O en un instituto. Pero de superpoderes. Que tenían cada uno superpoderes. Un famoso en la serie. Mejiru Academia. Esa. Esa, esa. Mejiru Academia con Izuku. Pero tiene... El prigado que no tiene superpoderes. Que encuentra su el de manera... Eh... Milagrosa. Y resulta que le da los poderes. Esa es, esa es. Sí. No he sueleado nada. Porque eso... Eso lo sabe todo el mundo. Que conozca mínimamente la serie. Sí. A ver. Realmente... Es que... ¿Sabes lo que he visto, tío? Y me he dado cuenta ahora... Con Netflix, sobre todo. Que te hacen spoiler. Todas las intros te hacen spoiler, tío. Y yo nunca lo sabía eso. Y yo... Pues tú, ¿qué sé? ¿Sabes? Pero bueno. Hay series que me gustaría verme. Pero es que no me dan la vida para verme, tío. Mandalorian es una de ellas. Mandalorian es una seriaza. Me encanta. Pero es que... Yo la empecé y me encantó. Pero... Es muy... No es que sea larga. Pero es que al final... Claro. O sea, yo no tengo... No tengo... ¿Cómo se dice esto? Disney Plus. Ah, Disney Plus. Entonces lo tengo en una aplicación de estas piratas. Y es que... Claro, teniendo Netflix, teniendo Amazon... Pues me da mucha pereza. ¿A qué te vas a poner? Me da mucha pereza meterme a piratear ahora, ¿sabes? Tío. Paso. Hablando de Amazon. ¿Has visto The Boys? Sí, sí. He visto la primera temporada. Tremenda. Yo he visto las tres. Tremenda. Es que ¿sabes lo que pasa con esa serie? La dejé... Pero porque... Me acuerdo empezó ya un rollo un poco raro. En plan de que ya había unos que estaban liados con otros, con otros. Y yo cuando empiezo ya... Él se marujeo. Ya digo... Me está dejando de gustar la serie. Y la dejé cuando todavía me gustaba. Entonces, tengo buenos recuerdos. Pero sé que la corté. Creo que... ¿Cuál es la peor serie que tú has visto de este año? Este año es la peor serie que he visto. Sí, yo la tengo muy clara, ¿eh? Es que no sé ni cómo se llama. Empieza tú. Yo no sé cómo se llama. Es de Netflix. Es una serie de Netflix. De zombies. ¿De zombies? Es de zombies. Y es original de Netflix. Se llama... No es Resident Evil. ¿O los más are dead? No. No, es esta. Daybreak. Se llama. Daybreak. Tiene una temporada. Tiene una temporada. Y creo que se va a quedar en esa temporada. No creo que hagan otra temporada. Es una mierda. Una fumada de... Que sí, que al principio mola y tal. Pero luego ya empiezan otra vez con el rollo de que uno estaría con otro y otro con otro. Es una puta locura, tío. Sí. Así que... Sí, sí. Pero bueno. Yo es que la verdad es que malas series no creo que haya visto este año, la verdad. O sea, no es por... No es por decir un plan... Una cosa, una cosa, una cosa. Espérate, porque tengo un perro, que es un coñazo, ¿vale? Y no me gustan los perros. Me gustan más de casa. Voy a abrirle la puerta, ¿vale? Para que se vaya. O sea, la puerta para que se vaya al corral, no para que se vaya de casa. Venga, te dejo aquí para que hables con los chavales, ¿sabes? Venga. Haría publicidad, pero... Es que no... No me sentiría cómodo. Esto luego se queda grabado, ¿sabes? Bueno, pues si alguna vez revivo de Entre los Muertos en lo que es el Twitch y tal, y os queréis ver, pues, un directo mío, y yo estoy en directo, pues, pasad. Sois bienvenidos. Y nada, he jugado... He jugado aquí a Batman, jugué, a Spiderman, y un poco a Fortnite en directo. Estos son los tres juegos que jugó... Pues eso, hasta ahí el spam de hoy. Espero que Crampus vuelva pronto, porque si no... No tengo la costumbre de hacer esto. Ha jugado a Minecraft también, y a un juego de terror. Sí, sí. Le voy a preguntar luego. ¿Cuál ha sido el peor juego al que ha jugado este año? Vale, ya tengo. O el que le ha gustado menos. Ay, hola. Me voy a poner los cacos, ¿no? Dime. Te quería hacer una pregunta. Sí. Es más, es que si... ¿Cuál ha sido para ti? Dime, dime. No, te iba a decir que me gustaría que fuera más, tipo, no sé, preguntas tú, pregunto yo. Sabes cosas así. Que está bien como está siendo, que me mola, pero yo qué sé, por cambiar un poco. ¿Cuál ha sido el peor juego que has jugado este año? ¿Sabes el problema? Que yo una serie mala te la puedo decir. Porque a mí, yo soy una persona que me gusta la serie, me gusta las pelis, me gusta todo este rollo, ¿sabes? Pero es que los juegos que me flipan, son mi afición desde chico y no te podría decir cuál es el peor juego que yo he jugado, de verdad. Es que si te digo el peor juego que yo he jugado, la gente aquí me amo. Me cierran el canal. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Es que, claro, me ha quedado muchos juegos por jugar, pero es que Elden Ring no me ha gustado. Lo he intentado, perdón. ¿No te ha gustado el Red Ring? No me ha gustado, tío. Pero porque no soy de esos juegos, no soy de los Souls, no soy de esos tipos de juegos. Entonces, no me ha gustado. No voy a decir que ha sido una mierda, no voy a decir porque no lo pienso. Porque yo he visto el final, yo he visto todo. O sea, he visto, por ejemplo, yo jugando, jugando y tal, pasando solo. Y es que no es malo juego. Creo que el peor juego que he jugado ya sé responderte. Y es que he dicho yo, hostia, qué basura. Ha sido, no sé si te acordarás, no sé si tú estabas, pero había gente en el directo, yo eso sí me acuerdo. Cuando jugué al Ed, Ed y Eddy. Sí. De la PlayStation 2. Sí, estaba. Vale, pues ese juego, el vídeo del Ed y Eddy, que dura muy poquito, que prácticamente es más la pantalla de carga que el juego. Tiene un montonazo de visitas, yo no lo entiendo. Digón, puede ser que se me adice las mierdas estas. Y que luego yo, haciendo un vídeo de puta madre, un directo de no sé cuántas horas de resubío del Spiderman, que ha estado bastante bien. Pues eso, creo que ha sido el peor juego. Puede ser que haiga otro. Puede ser que ahora mismo haciendo rememoria. Me sorprende muchísimo que no hayas dicho el juego de Garfield. ¿Sabe lo que pasa? Que el juego de Garfield era ya un reto. Le tenía mucho aso. Segura. Era un reto. Ya le tomaba como un reto. Ahora mismo lo recuerdo como... Si me lo hubieras preguntado la semana siguiente a pasarme ese juego, te hubiera dicho que es el Garfield sin duda. Pero es que el Garfield ha sido el juego más complicado de pasarme que me he pasado yo en mi vida. O sea, seguramente yo me pasaría el Elden Ring y no sería tan difícil como el Garfield. Porque el Elden Ring tiene buenos controles. El Garfield es una puta mierda. Tiene controles. O sea, literalmente los controles eran malísimos. Date cuenta que yo giraba la cámara con la Z y la X. No, con la Z y la C. Sí, sí. Tú miras el teclado y yo giraba la cámara con la Z y la C. Y luego me movía con las flechas. Y luego saltar. O sea, tenía que saltar con el espacio. Luego los golpes me parece que era la E y la F. Un rollo que te cagas. O sea, es imposible que te llegaran los controles. ¿Y vamos al twister este con las manos en el teclado? Más o menos. No, pero no era tan twister. Era más... Hostias, que no sé cuál es la tecla que tengo que pulsar, ¿sabes? Y a lo mejor quería pegar una patada y saltaba o cualquier historia. Era una locura. No se lo recomiendo a nadie, pero en la vida. Y ahora mismo si lo jugara a mejor con el mando... Porque yo antes jugaba con el mando de la Play 4 y con el mando de la Play 4 no reconocía el juego. Si yo me hubiera puesto el mando de la Xbox One... Bueno, no, perdón. La Xbox One no. La serie X que tengo ahora. Te... Yo lo reconocería. A lo mejor lo reconoce y no sería tan malo. Pero de largo, el peor juego. A nivel controles, sin duda. Pero en mi vida no he jugado un juego tan malo que controles. Pero no es el peor juego. No es el peor juego tan malo que vayáis a verlo. Si no habéis visto y que el crampo se ha subido... Un montón de series. Yo no sé cuánto... En la serie. Pues ir a verlo. Porque seguramente vale la pena verlo cabreándose. Sí, sí. Pero yo me cabreaba muchísimo. Es que yo no soy un tío de que se cabre. Y no sé si... Porque a lo mejor tú no te gusta el Call of Duty. O no te mola mucho verlo y tal. Yo no puedo entender, la verdad. Pero... Me gusta el Call of Duty. Pero a lo mejor no. Claro. Y a lo mejor tú no lo has visto. Pero yo, Carlos... Que es un chaval con el que yo juego mucho el Call of Duty. Se cabrea muchísimo y tal. Y Diego también se me enfada mucho y... Diego sí, Diego sí que sé que... Se pica mucho, se pica mucho. Pero yo soy un chaval que yo... Mira, a mí me matan. Y puedo decir, joder, cómo me matan a una lera. ¿Sabes? Pero no me cabreo. No empiezo... ¡Ah, hijo de puta! Yo no soy así. Pero por lo que sea, yo... No sé. Me crecí jugando a videojuegos desde hace muchos años y... Y yo te digo... Yo no podría decir nunca que un videojuego es malo. O sea... Malo, malo, malo. No es como una serie. Yo una serie te puedo decir... Esto no lo vería. Yo nunca podría decir... Este juego no lo voy a jugar. Porque puede ser que lo juegue. ¿Por qué juega el Garfield? Puedo jugar a cualquier cosa, ¿sabes? Sí, lo creo que sí. Así que... Oye, y... Ah, ¿qué quiere decirte? No sé, me he perdido. Me he perdido. O sea, pregunto otra cosa, lo que quieras. Mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que te la quiero contar. Antes de... Antes de nada, yo, a mí, esto, yo empecé aquí. No sé si esto tú lo sabes, yo creo que no. Pero yo cuando empecé aquí en Twitch, yo lo empecé... Yo, en YouTube ya llevaba mucho tiempo ya, pero en Twitch no. Y empecé por... ¿Cómo decirlo? Por terapia, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Porque yo en 2020 lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. Yo tenía una novia, ¿vale? Sí. Duré dos años y pico con ella. Bueno, dos años. Mejor dicho, dos años. ¿Ostión? GG. Por eso. Sí, pero no acabó muy bien. Y al final... Ya enteraré mucho en el detalle. Y yo empecé así. Entonces, en... 2020, 2021, 2022... Y ahora va a ser 2023. Pero, ¿sabes, no? En plan... Que a lo mejor... Es que esto ha sido tipo... En plan, en un año y pico... Hostia, al final he encontrado gente muy guay, ¿eh? Incluso en menos, en un año... Sí, un año y pico, más o menos. Gente muy, muy, muy guay, tío. Como tú, como... Mira, yo no sé si habrás visto, pero... Pero yo me acuerdo mucho, muchas veces, de un chaval que me enseñó a mí a rolear, prácticamente. Porque me divertía mucho roleando con él. O sea, es un tío que también tenía un canal de Twitch. Se llamaba El Tigala, no sé qué. Yo le sigo igual, a lo mejor, por mis seguidores lo pueden ver. Y me encantaba, tío, rolear con ese hombre. Porque es que, de verdad, hacía de gitano. Yo hacía de motero. Y él hacía de gitano. Y al final yo le metí en mi banda de motero. Y le hice subjefe. Yo era el jefe supremo y no había subjefe. La verdad. Ha sido lo máximo que yo he hecho en Roleplay. Y yo no sé si te habré visto la serie entera de Roleplay. No dudo mucho, muchas. No. Son muchas horas. Entonces el nivel esto, no. Bueno, me la veré a poco a poco, pero... Son... No sé cuántos episodios. Muchísimas horas, de verdad. Tiene que ser como unos 30 episodios, ¿no? Más o menos. ¿30? 55 es la temporada 1. ¡Oh! ¡Puah! 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 Hablando de Roleo... Mostras, que la estomalía no tenga puesta la cámara para ver cómo saca su perro de su cuerpo. Sería epicardo. Pero bueno. Hablando de Roleo, a mí me encantaría rolear. La verdad es que el problema es que yo, mi material, por así decirlo, no es muy bueno, por así decirlo. Vamos, que tengo un ordenador de mierda. Para decirlo claro. Y yo no puedo rolear. Y además que tampoco tengo el GTA, ¿pero por qué? Porque al no tener un buen ordenador, no me quiero comprar un juego que sé que no puedo jugar. Entonces, a mí me encantaría rolear. Es más, vosotros no lo sabréis, pero Krampus me propuso de meterme en la serie esa de Yakuzas. Pero claro, a mí me hubiese encantado. Pero no puedo. No tengo el material necesario. Y es una lástima. Porque además me encantaría eso de hacer un personaje y tal, y hacer historias y tal. O sea, me encantaría hacerlo. Pero, bueno. Algún día tendré un ordenador suficientemente potente como para poder rolear y, quién sabe, quizá streamear. Y ese día yo seré, bueno. Bueno. Tendré una sonrisa de oreja a oreja. Mientras tanto, me conformo a jugar al Minecraft y poco más en Outlast. Me encantaría hacer directos del Outlast, pero para que me dé un ataque cardíaco en medio de directo. La verdad, porque ese juego era un miedo terrible. O sea, me lo he comprado y porque quiero jugarlo, quiero pasármelo. Pero es tremendo, es tremendo. Y otro juego que quería jugar en directo era el... Esto fue una sesión de escrito, una cosa así. Es de historia. Daría guay. Pero bueno. Creo que estáis todos bien. Creo que os esté gustando. A mí en cualquier caso. A mí me está en gran tanto, la verdad. Y a ver si algún día puedo hacer esto en mi canal, yo. Con Crampus o con otra persona. Pero en mi canal, yo, la verdad es que me gustaría. Me haría gracia. Pero bueno. Está bonito el árbol, ¿no? Está muy bonito. Me gusta mucho la imagen que ha puesto. Además de la ciudad así por detrás y tal. Y la estrella brillando. Está bonito. No, no. Decía que me gusta mucho la imagen que has puesto. Sí, sí. Es que sí. Le estaba diciendo también que me propusiste para lo del roleplay. Y que me hubiese encantado jugar contigo. Pero que claro. En el ordenador que tengo, pues... No puedo. Me muero. Pues eso. Se me ha olvidado que le estaba comentando, tío. Se me ha ido. ¿De qué estábamos hablando? ¿Lo has visto? Perdón, perdón. Que me han entrado en mi cuarto. No, que digo que... Estábamos hablando del roleplay. Bueno. Es que estaba diciendo que me hubiese encantado jugar contigo al roleplay y tal. Pero que... Claro. Lo que te estaba diciendo yo es que yo conocí... En roleplay conocí muy buena gente. Muy buena gente. Sí. Me molaría mucho. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que roleaba con... Con Manolo? Eh... Había dos. El de Monto, no sé qué. El que era el rey del universo. Ese es... Ese es... Ese es... Estaba también en el Discord, ¿no? Un máquina. Ese es un máquina. Ese tío es un máquina. Es un máquina. Es increíble. Ese también sabía rolear mucho. Sabía rolear de loco. Que no todo el mundo sabe rolear de loco, ¿sabes? Era increíble. O sea, el dúo Manolo y él era increíble. Sí, sí. A mí me encantaba. Un dangarín se llamaba. Un dangarín. Eso... Un dangarín. Me sacasteis una risa. Parece que estaba yo delante del móvil riendo a un besolo. Increíble. Es muy buena serie. Me gustó muchísimo. Fue una de... Fue una de esas cosas... Por esas razones que yo me... Yo seguí viviendo y tal. Y que estoy aquí. Sí, yo... Roleplay era muy aso. La verdad. Yo... La mayoría de la gente que sigue ahí es por roleplay. Sinceramente. Es que si te pones a verlo en el Discord... Igual tú no lo sabes. Pero yo sé quién juega roleplay. A quién conocí por roleplay. Y gente que ni está. Claro. Pero yo te puedo decir... Hostia, este estaba en roleplay. Este estaba en roleplay. Pues te puedo decir que el 80%... Y hace ya... Bastante tiempo que no jugué. Juego yo al roleplay. Por lo menos meses. Cerca más de seis meses seguro. Sí. Pues eso. Que yo... Jugaba... Hace ya tiempo. Y el Discord no tiene tanto. Y ahí está. Que por cierto. Tenemos que... Tenemos que ver a ver cuando Vicente... Mueve el tema del... El cubito eran dos. Yo sé que así no te gusta mucho el Minecraft pero... No me gusta pero... Pero lo que es... Hablar y todo el rollo si me mola. ¿Sabes? Entonces... Tipo así si me mola. Y yo ahora tengo para grabar la pantalla. O sea que podría grabar... Las partidas seis y luego subirlo a YouTube. Eso lo podría hacer yo. Pues mira. Aprovecha que ahora... Que he encontrado... Estás generoso. Sí. Porque he encontrado un... Una aplicación de estas para... Para grabar la pantalla. Pero que no consuma muchos recursos. Y entonces creo que puede funcionar. ¿Cuál? Itopro Recorder. Una cosa así. No sé. Que yo también usaba eso. Usaba... Pero... Yo el que usaba... Yo el que usaba en la laptop... Era de... Windows... No sé qué. No era de Windows. Era de Microsoft. Es una herramienta de Microsoft. Que... No me acuerdo dónde había que darle. Que era un... No sé. ¿Cómo ando? Me parece era... Control Window... Window R o algo así. No me acuerdo. Sí. Que te sale el Algin Game Bar. Una cosa así. Y entonces puedes hacer capítulo de propaganda. Sí. Ey, ey. Eso es. Pues esa... Yo creo que era Windows G o una cosa así. Windows G o algo así. Sí, sí. No sé. Yo lo probaré. Entonces... Pues eso, la verdad. Yo, sinceramente, creo que Discord es lo mejor. Pero... Si... Pues no tira... No pasa nada, ¿sabes? El OBS dice eso, ¿no? El OBS, sí. He dicho Discord si vos. Por eso... Me he ido un poco rayado. Sí, sí. O sea... No sé, pero... Bueno. Sí, sí. Y yo las risas que nos echamos a aquel día... Es que lo recuerdo y me río. Cuando pusimos los carteles y todo eso. Pues eso fue el mejor, tío. Fue el mejor capítulo. Fue el mejor capítulo. Eso sin duda, tío. Mira que el de las miras me gustó mucho. Sí. Y cuando dice el Water, ¿no? También. Te acuerdas, consiguiendo tu casa. Pero ese clip... Le he visto yo hace muy poquito, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo has visto tú? Pues no lo sé. Diría... Es que no me acuerdo, tío. Porque no me acuerdo si tenía yo... El metal no lo tenía yo. Entonces no puede ser. Yo ese clip le he visto donde sea. Creo que ha sido... Aquí hay un clip por ahí. ¿Sabes? Que te deja gestionar los clips. Yo subí un par. Tú puedes gestionar los clips de aquí. Y te sale eso. Yo... Y te sale... Te salía el del Water, ¿no? Porque no vi. También hice cuando te dije... Cuando estábamos jugando... Cuando estabas jugando al... Al... Del Space. Que te dije... Esta escena da un poco de asco, una cosa así. Sí, eso sí. Ese fue el de los primeros. Lo que dije. Fue buenísimo eso. Fue buenísimo eso. Sí. Y cuando dijiste... Ah, y cuando dijiste que es inmortal. Y justo después te mató una cosa así. Es verdad. Un bicho, sí. Fue buenísimo. Eso fue muy bueno, la verdad. Yo con la coña creo que... Hará un año, ¿no? O con un poco menos. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Es que el problema... El problema y lo que me gustaría cambiar... Es que yo... A mejor juego el Death Space, por ejemplo. Imagínate, el Death Space 1, que yo no lo jugaba. Juego al 2 y al 3. Tú imagínate, juego al Death Space 1... Me estoy esperando alguno remasterizado, ¿eh? Para que vea, ¿cómo es? Que no sé cuándo sale, la verdad. Pero bueno. Ahora, hostia, se me ocurre una cosa que tengo que preguntar. Imagínate que yo juego al Death Space 1 hoy. Pues lo malo que yo tengo es que a lo mejor dentro de dos meses se sube el vídeo. Porque tengo tantas mierdas, entre medias, que se va a tomar por culo. Si ni más lejos, el juego este... Se lo diré. El Evil West, el que me he pasado hoy, ya tiene fecha puesta. El día 1, 2, 3 y 4. O sea, son 4 episodios. Pues el 1, 2, el 3 y el 4. Eso es un... De enero. De enero. Es como un mes de delay, ¿no? Un mes de retraso. Más o menos, sí. Más o menos. Porque estamos a día... Siete. A día siete. Poco menos de un mes. Pero también porque yo voy poniendo entre medias más cosas. Sabes que yo podía subir hoy. Pero tampoco, ¿sabes? Claro. Cuentas un poco de tiempo, ¿no? De margen, por así decirlo. Es más, para Navidad... Es lo que te quería gustar. Te digo, no sé qué jugar en Navidad, tío. Porque quiero ser un tipo especial o algo. Pero no sé el qué. Así tú me das una idea. El especial de este año, supuestamente, es el Spider-Man. Que es el 22, el 23 y el 24. Son tres episodios. Pues el 22, el 23 y el 24. Y el 25... Del Maiz Molares. Del Maiz Molares. Que es sistemática Navidad. Y el 25 no hay nada. Y el 25 no hay nada. El 26... Ahí... Y esta charla, ¿por qué no vas a subir el 25? Eh, pues... No es mala idea. No es mala idea, eh. Pues se va a subir... Se va a subir el 25. Se va a subir el 25. Tremendo. Te lo confirmo. Lo malo, que el 26 hay otra charla. Pero bueno, da igual. Da igual, da igual. Además, mejor. Mejor. Así que cambio un poco. O sea, el 26 sale un charlando. Sí. Un sofá de Grand Bus 2. Sí, pero ¿estás solo en ese? ¿O hay alguien más? No, no. Estoy solo. Estoy solo. Soy yo hablando de una película. Ya la verás. Es muy especial, la verdad. Esa película. Me la vi... No, cuando no se empezó. Me la vi... Sí, sí. Me la vi dos veces. Solo te digo eso. Pues es perfecto. O sea, sacas el especial. Hablando tú y yo. Y luego el día siguiente sale el otro. Está bien. El hashtag 2. Sí. Está guay. Bueno. ¿Y qué me quieres recordar? ¿Cuál ha sido el juego que más te has decepcionado? En la historia. Que tú te lo hayas comprado y hayas dicho. Me acabo de ir. Me esperaba más. Ostras. Es que la verdad... A mí me ha pasado... A mí me ha pasado muchas veces. Porque yo me pensaba... Hostia, esto va a ser una maravilla. Y luego... Ah, tío. Que no. Esto es una mierda, ¿sabes? Y me pasaba mucho cuando seguía Vegetta. Porque Vegetta, el cabrón, juega los juegos y le dan ganas de jugar tú a esos juegos. ¿Sabes? Como Vegetta. Pero no. Pero no. Sí, sí. Me pasó un buen coño. Pues me pasó... Yo creo que el juego con el que más me sentí decepcionado fue con uno de Star Wars. Que es el Star Wars La Venganza de Oxxie. Creo que se llama así. Sí. Creo que se llama así. Ese es antiguo, ¿eh? Ese es de Play 2, me parece. Play 2, sí, sí. Sí, sí. Yo me lo compré. Porque acababa de ver la pena hacerlo así. Es mi película de... El fan de... El fan de XII. De Star Wars, ¿o qué? Sí, sí, sí. Yo también, tío. A mí me encanta. Pero solamente me he visto las tres primeras. Las siguientes... Las tres primeras. Por orden en plan... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, o por orden que salieron. Por orden que salieron. De salida. O sea, que viste 4, 5, 6. No, lo sé muy bien. Me vi la primera. Las primeras que salieron fue... Fue la cuarta, la quinta y la sexta. Y no recuerdo mal. Mira, la primera... Por ahí tiene que haber un vídeo también del sofá de Crampo. Pero la primera... Es... La amenaza fantasma. La guerra de los clones. Creo que es. No me acuerdo. La amenaza de los figgis. Una nueva esperanza. Mira, yo te digo. La primera que yo me vi... Es... Espérate, te la voy a decir ahora mismo. Vale. Mientras voy buscando el orden. Porque es que no me acuerdo, tío. La amenaza fantasma creo que fue la primera. La amenaza fantasma. No, no, no. Y la guerra de los clones. No, 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 no. Esta es del 99. Yo la que me vi era del 70 y pico, eh. El 70 y... Esta, esta es la que vi yo. La cuarta. La cuarta. Una nueva esperanza. La que vi yo. Esa es la que vi, por orden de salida, sería una nueva esperanza, el imperio contraataca, el retorno del Jedi. Esa es la que me he visto yo. La amenaza fantasma, el ataque, no la guerra, el ataque de los clones, entonces la venganza de los Sith, y luego pues la que ha salido con Disney, que sería el despertar de las fuerzas, Rogue One, este, ¿cuál es? Buscando el arca pedido, por aquí, estoy coño, eh. El retorno de los Jedi, y la última es... Han Solo, bueno, eh, sí. Estas son series y tal. El episodio de la extensión de Skywalker, una cosa así. Claro. Me gustan las historias estas paralelas de Han Solo y todo eso. Claro, yo me he visto esa. La primera, según salió, que es la del 77, que fue la primera, esa es la que me he visto yo. Luego me he visto la segunda, que no sé de cuál es, la verdad, no sé qué año es. Y luego me he visto la de... La típica esta de que le dice, yo soy tu padre. Pues eso. Sí. Esas son las tres que me he visto. El retorno del Jedi, creo que es. Esas son las tres que me he visto, y me han gustado mucho. Pero ahí lo he dejado y me la quiero seguir viendo, pero poco a poco. Pues yo creo que he visto casi todas, excepto las... Yo creo que las únicas que no he visto y creo que por eso merezco ir al infierno son... Harry Potter. No, Harry Potter no. La... Yo no me he dicho, soy el único que no ha visto Harry Potter. No, Harry Potter creo que sí que las he visto todas, aunque no estoy seguro. Es que he visto muchas. Serían las de... El retorno del Jedi y el imperio contraataca y creo que... Una nueva esperanza. Creo que esas tres no las he visto. Bueno. Entonces, el juego que más te ha gustado, o sea, de que más te ha desplazado sirve ese, ¿no? Pues sobre la tercera, entonces. Era un juego... O sea, yo te explico, ¿no? Acababa de ver la película. Yo estaba en plan, tupefán esa película, me la habré visto ya como diez veces, al menos. Y voy al game y mientras los juegos de la Play 2 encuentro uno que esté sobre esa película. Y digo, no puede ser increíble. Y me lo compré. Me pasaba a mí mucho también. Y entonces, yo fui a... De esos tiempos, pues bueno... Yo leía los libritos, ¿sabes? Que vienen con el juego y tal. Yo también, yo también, gracias a eso. Había tope emocionado y tal. Y recuerdo que nos habíamos ido lejos. Entonces, había como dos horas de coche. Y al volver ya era tarde y no podía jugar. Y la mañana siguiente, era el sábado, empiezo a jugar. Juego el domingo también. Y el domingo por la noche, me paso el juego. Y me quedé como que... Ya está. ¿Esto es todo? Fue una decepción muy grande, la verdad. Lo recuerdo. Porque esperaba mucho más el juego. Esperaba un juego más largo. Esperaba... Eso. Más entretenimiento. Y... Siempre se lo jugó a las veces. Me supo... Y lo jugué varias veces, claro. O sea, luego... No, después de ese fin de semana, pues volví a jugar la historia y todo eso. Pero... Es que no era una historia en plan... God of War. ¿Sabes? Ya. Era más bien por capítulos. En plan, jugabas una misión. ¿Sabes? Y luego se te desbloqueaba la siguiente y así, y así, y así. Y luego, pues podrías volver a repetir las misiones y eso. Y si no de la Play 2... O sea, tú jugabas a la Play 2, ¿no? Hombre, la Play, qué malo. Le he echado seguro. Pues, mi pregunta... Mi pregunta es... ¿Cuál de los juegos que has jugado, si no recuerdas, claro, porque ya hace un momento... Sí, sí, sí. No, 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 yo recuerdo todo, creo. ¿Qué? De la Play 2, todo. ¿Cuál fue tu juego favorito al que jugaste? Mi juego favorito de la Play 2, que yo he jugado y que yo he dicho, hostias, este es una maravilla. Sí. El Vice City Stories. GTA Vice City Stories. Cien. Es un juego... Yo no lo jugué. Yo jugué el 3, el Liberty City Stories y el GTA San Andreas. El San Andreas también lo tengo, pero yo le pongo... Es que, de verdad, es que hay cosas que yo digo y siento que... No me estoy mintiendo, porque soy sincero, pero... Es que creo que el Vice City Stories es mejor que el San Andreas. En nivel de historia a mí me gusta más. No todos podemos tener buenos gustos. Mentira. Pero el San Andreas, escúchame, pero el San Andreas me gustó mucho, que yo San Andreas me lo pasé y me encantó y... San Andreas, mira, le tenía hasta en el móvil. Ahora me he comprado... El último juego que me he comprado... Bueno, no, no sé el último, pero... Uno de los últimos juegos que me he comprado, tío. Ahora con esto del TikTok, no, y tal, me sobraron euros y tal. Y me compré un juego del teléfono, de parar móvil, de Android, que es el Vice City, el original. Estaba por 5 euros, digo, va, me lo pillo. Si quieres, va, sí. Yo no gastaba 5 euros, no juego de móvil ni de putísima coña, vamos. Pero, a ver, no era del TikTok, no, realmente. Era de esto de... Porque hay una aplicación que por encuestas y tal te van dando céntimos. Y eso, el dinero en Android caduca. O sea, entonces, iba a llegar el día que iba a caducar, digo, hostias, me voy a andar ahí muy justo, no sé qué. Y me compré el juego. Claro, entonces sí, es comprensible. Claro, entonces. Y tampoco lo podía sacar, que si yo lo pudiera sacar y me lo comprara algo, me compro cosas en Amazon o cualquier cosa. Que son 5 euros, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Pero bueno, estaba bien, estuvo muy bien, la verdad. El juego de ver cuantos juegos y tal. Tenía antes el Call of Duty Mobile y al final... Fuera. El Call of Duty Mobile me ha costado mucho. Eh, ¿tú juegas al Call of Duty Mobile? ¿Quieres una skin del Call of Duty Mobile? Ah, vale, digo, si quieres una skin del Call of Duty Mobile, yo vendo una, pero... No sé, ¿a qué eres? A lo mejor por 2 euros te la doy. ¿Sabes? En plan que tampoco... Yo pues... No sé cuánto valdrá. No sé cuánto valdrá la skin, de verdad. Pero si no juegas, no me da para qué más va a comprar, ¿sabes? En plan... Yo es que... Sí, en plan, juego... O sea, no juego, pero porque ya no tengo espacio en el móvil, ¿sabes? Entiendo. Pero si no jugaría... Además, aquí han dado claves y tal, y de varias cosas, y digo, si es que no quiero vender. Pero bueno, ya hablaremos de este tema, si quieres más privado, porque... Vale, vale. Vale, vale. Pues si quieres alguna duda. Para contestar a esa pregunta, que te he puesto yo aquí, hay dos juegos que claramente sobrepasan a todos los demás, y que se disputan por el primer puesto los dos, y yo creo que los merecen los dos el primer puesto. Es el San Andréa, para empezar, y el Battlefront 2, el Star Wars Battlefront 2. Ese juegazo es legendario. Yo nunca lo he tenido, pero tengo un amigo que lo solo tenía, y yo me acuerdo que Verde jugara eso. Hostia, tío. ¿Cómo es? ¿Cómo ha cambiado? Porque yo ahora mismo, yo me pongo a jugar un juego de historia, como el Devil Wealth, y me jode mucho que, yo que sé, que venga alguien aquí y se sienta a mi lado. Pues eso, sí, en plan, yo de pequeño y tal, con mi colega, a lo mejor iba a su casa, y estaba jugando, y dice, siéntate, y se sentaba a mí, y yo me sentaba a su lado. No sé si hiciera eso a día de hoy, si lo seguiría haciendo o no, pero a día de hoy, como que me gusta tener los juegos más, tipo, estar centrado en ellos, tío. Sí, a mí me gusta jugar con amigos. Sí, es diferente jugar con amigos, pero porque hay juegos para jugar con amigos, por ejemplo, el Call of Duty es un juego para jugar con amigos. Pero, una cosa es un Call of Duty y otra cosa es, por ejemplo, yo que sé, un juego de historia, ¿sabes? El Shadow Warrior. Por ejemplo, entonces, el Shadow Warrior, yo no lo jugaría con nadie en la, yo lo jugaría solo, a lo mejor con alguien que esté en el chat, lo que sea, pero, eso. Solo. Solo. Pues, yo, la verdad, es que, no sé qué pasa, pero desde hace, pues, ahora, dos años, menos, un año, me cuesta mucho jugar a un juego solo. Pero, en plan, solo te hablo en ordenador, porque en Play, jugar The Witcher solo, ¿sabes? Me la pasé increíblemente bien. The Witcher, bueno, ya me... ¿El 3? Sí, 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 ahora si quieres me preguntas, o te pregunto yo. Sí, sí. No miras, y, pero en plan, cuando juego con un ordenador, ¿sabes? Que estoy poniendo un juego, en plan, no sé, pero los juegos de historia, en ordenador, me canso, o sea, en plan, juego que media hora y luego ya es como que, yo quiero jugar con alguien, ¿sabes? Yo quiero jugar a otra cosa, ¿no? Pero, pero, igual, ¿por qué no has probado un juego de historia? Bueno, o no sé, tío, por qué piensas así. Yo, mira, yo tengo el Call of Duty nuevo, tengo el NBA, tengo, no sé, un montón de juegos, un multijugador que se puede jugar, el Fortnite, uno, tengo el Fortnite, pero imagínate, yo qué sé, un montón de juegos así que puedes jugar con colegas. Y yo prefiero jugar al Evil West, que a lo mejor meterme en el Call of Duty con mis colegas que están aquí, ¿sabes? Seguramente estarán metidos a jugar algo, ¿sabes? Sí. Pero es un tema de, porque no jugar siempre es lo mismo. No, no me gusta jugar siempre, todo el rato mejor Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Me gusta mucho Call of Duty. Pero te cansa. Pero, no, no, no que me canse, pero es, variedad, tío, hay que variar un poco, es que si, hijo, si estos rato juegas lo mismo, es que, de verdad, ¿eh? No, no, no lo soporto. Pues mira, yo, mi, ahora está jugando, con estos 5 euros que me dieron en Paypal, me compré el Outlast 2, el Outlast 1, perdón, uno no muy conocido que se llama Bionic Commander. ¿Me suena? Sí, y el Counter-Strike Source. Y la verdad es que he estado jugando con amigos a este juego, y me lo he pasado muy bien, y también he jugado solo, y también me lo he pasado muy bien. Y a los Clash quiero jugarlo ahora, si puedo jugar ahora en vacaciones. Pues ahora pillaré el gana y el fúndelo. Yo me lo paso aquí en directo también, juzgad. Sinceramente, me parece mejor que el 2. Me parece bien el 1, sí. La verdad es que el 1 me parece mejor. El 2 caga, caga porque el 2 tiene mejores gráficos. Pero el 1, cuidado. El 1 está muy bien, ¿sabes? En plan, el 1, cuidadillo. Pero bueno. El 1 casi me ha dado ataque. No, mentira, pero... Lo que sí que te quería decir yo era, tú te compras los juegos para PC o para consola. Porque te quería comentar también, poniéndolo en una lista, ¿vale? De mejor a peor consola de la historia para ti. Si tuvieras que decir ahora mismo, top 1 a día de hoy, ¿eh? Obviamente a día de hoy no vas a poner la PlayStation 2. Yo la pondría. Pero es en plan, para jugar ahora mismo, ¿sabes? La Play 2, tú ahora mismo enchufas la Play 2 y vas a jugar dos ratos. Porque, al final, hay muy buenos juegos, pero vas a preferir jugar con tus colegas, ¿sabes? O vas a preferir cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, esa es la cosa. Si tú ahora mismo pudieras poner en un orden lo que tú jugarías ahora mismo, en plan, yo que sé, en la PC o Play 4 o Play 5 o equipo o lo que sea, pues... ¿Tú qué dirías? Yo tengo claro... En primer lugar, en primer lugar, pondría PC. Muy bien. Luego, si quieres, hablamos ya en general, que yo creo, para mí, por ejemplo, en general, la mejor consola es la Play 2. Pero, a nivel, cuando salió y hasta eso, pero a día de hoy, yo no sé que a día de hoy, una Play 4 o una Play 2, por ejemplo. Obviamente. Juego, nivel todo, es mejor, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues, yo creo que, en primer lugar, pondría el PC. Ajá. Pero hacemos un top 5 o un top 10, lo que tú quieras. Sí. Es que tampoco he jugado... Es que la verdad que sí. Bueno, va. Top 5. Me da top 5. Eh, PC. Sí. Luego, PS4. Sí. Por delante que la 5. Es que la 5 no lo he jugado. Es que, ¿sabes la cosa? Da igual que en la que he jugado, no, eh. Ya te lo digo. Bueno, pues entonces... Es que la cosa... Es que la cosa... Porque a lo mejor prefieres la que vos. Yo, si tú estás puesto en esto, dilo. Si no estás puesto en plan, pues no. Pasa nada. Tú según tu experiencia y ya está. No sé si me estaba entendiendo que... Si has visto mejor cómo es la Play 4 y la Play 5. Y si has visto cómo es la Xbox Series S, Series X, la One y tal. Si estás puesto en ese mundillo, pues hombre. O la Xbox o la Nintendo. Pues yo mucho de la Play 5 no he visto. Y como yo siempre he sido de PlayStation. Tampoco es que me haya interesado muchísimo Xbox. Pues grave error. Sinceramente. Yo te lo digo porque yo también he sido de Play. Pero, a ver, yo no puedo decir que yo haya sido de Play. Porque yo he sido más de ver las características y decir. Hostia, si esta consola es mejor que esta. Pues me voy a pillar la Xbox. ¿Sabes? Yo eso lo hice solamente una vez. Y he sido con la Xbox 360. Y no me arrepiento de nada. Para mí la Xbox 360, luego si quieres que te lo diga yo. Para mí es mejor que la Play 4. Siendo una generación peor. O sea, siendo una generación inferior. Para mí la Xbox 360, la reproducción, lo importante que fue para mí. Y creo que para mucha gente. Porque yo, la gente que hablo y que ha tenido esa consola. Nunca ha dicho nada malo de la Xbox 360. De la 4 si te puedo decir cosas malas. Muchas. Sobre todo el mundo. Y sobre todo las veces que se ha calentado. Y los juegos que no se han podido jugar. Entonces, esa es la cosa. Pero bueno. Sí. Pero, no te interrumpo. No, no te preocupes. Cansado, eh. La Play 4. El primer de los que he jugado. Sí. La Play 4. Play 3. Sí. En tercer lugar, la Play 3. La Xbox 360. Sí. Que no la jugué siendo mía. Jugué en casa de un amigo. Varias veces y me gustó. PS2. Sí. Y por último lugar, la PSP. Ah, vale. He contado llevar. Pues está muy bien, entonces, hombre. Yo la PSP nunca la tenía, la verdad. Fue una opción espiritual. La PSP me hubiera gustado tener la vida, tío. Yo tenía un amigo que tenía la vida. Y volaba. Pero bueno. Sí, yo también. Tener un amigo. Y cuando vino a mi casa. Y bueno, yo fui a la suya. Los líderes que habíamos la consola, ¿sabes? En plan. Yo le cogía la Vita. Y yo me cogía la PSP. Y tal. Y yo la verdad es que de la PSP conservo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Que es jugar al God of War por primera vez. Fue al Chase of Olympus. Pues hay un emulador muy bueno para eso. Y se puede jugar al God of War en el móvil, ¿eh? En el God of War, el primer God of War que puedes pasar en el móvil. ¿En el móvil? Sí, sí, hay un emulador. Y está muy bien, ¿eh? La verdad. Puedes mirártelo en YouTube. Oye, pues compa alta, compa alta. Pues yo sinceramente. Ha sido, mira, si te digo. Mi top 5. De ahora mismo sería PC. Sin duda. Por encima de todo el PC. Después de PC pondría la Series S. Creo que es mejor que la Series X. En alguna cosa. En plan, la Series X es mucho mejor. Pero la Series S es más barata, más rápida, más eso. Pero ahí se ve peor, la verdad. No sé cómo son. Pero es más pequeñita, es todo más, ¿sabes? Más barata, todo. Se ve peor dentro de lo bien que se ve. Claro, sí, sí. No se ve en 4K. Mucha gente se conforma con que se ve en 4K. Y esto, tío. Es que nadie juega a día de hoy en 4K. Es que sinceramente, ¿tú qué prefieres? Calidad o rendimiento. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Es decir, yo tengo un PC porque yo prefiero el rendimiento de este que la calidad, por ejemplo, ¿sabes? Que se ve bien. Que se ve muy bien. Que no son gráficos malos, pero no es 4K. ¿Sabes? Pero yo... Pero es que tampoco hay tanta diferencia, sinceramente. Yo he jugado en 4K. Y en una tele 4K y todo. Y no hay diferencia. Ya te lo digo. Yo te digo. Es que el problema es de que para jugar, para aprovechar las cualidades de una consola a su máximo potencial, tienes que tener un televisor o un monitor que puedan explotar ese... ¿Sabes? Es que puedan... Sí, sí. Lo sé. Extraer ese potencial, ¿no? Yo juego con una televisión, ni siquiera es el modelo. Samsung, por eso. Pero ni siquiera es el modelo. Y yo sé que con esta, pues, se ve bien. Se ve muy bien. Pero yo sé que al lado de una pantalla que me cueste... Un monitor que me cueste 300 pavos, ¿sabes? Pues le dará mil vueltas. Bueno. Pero bueno. No pasa nada, ¿sabes? Tampoco es plan de tener... Es que la cosa es que mucha gente se cree que necesitas tener lo último para jugar y tener la mejor experiencia. Sí y no. O sea, para tener la mejor experiencia puede ser. Pero para jugarlo no. Porque tú puedes jugar... El Doom corre en un termómetro, ¿sabes? Y el Doom no es mal juego. El primer Doom no es mal juego. Yo me lo he jugado. Y lo puedes jugar en un microondas. Es que puede y eso lo ocurre en cualquier cosa. El Doom. Entonces, pues hombre. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Que al final el que no juega porque no quiere. Y ya está. Y a día de hoy todo el mundo tiene móvil y todo el mundo puede jugar a lo que quiere. Realmente. Sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo, la verdad. Obviamente, por ejemplo, yo que sé, el Calixto Protocol. Casario hace poco. Que ha habido muchas críticas y tal. Que ya si quieres hablamos de ese juego otro rato. Pero yo creo que ese juego, por ejemplo. No vas a poderlo jugar. Yo ahora mismo no lo puedo jugar. Porque vale 60 pavos. Paso a pasar de gastarme 70 pavos por ese juego. ¿Sabes? Entonces, pues no. La verdad. Ese juego no lo puede jugar todo el mundo. Por ejemplo. Un Minecraft sí lo puede jugar todo el mundo. Un Fortnite lo puede jugar todo el mundo. Cualquier persona que... Los juegos de Kai en Epic... Bueno, sí, en Epic te regalan muchos juegos. No sé si te hagan tanto, pero... Me parece que mañana regalan un buen juego. El Saint Row me parece. Sí. Mañana regalan un buen juego. Por cierto, el Saint Row me gusta mucho. Jugué al último. Y me parece una basura. No diría que es el peor juego que he jugado este año. La verdad. Pero muy malo. Muy malo. Sinceramente creo que el peor juego que he jugado yo este año ha sido ese. El de... El de... El de Diedi. Pero realmente porque no lo jugué bien. ¿Sabes? Porque a lo mejor si le pongo el mando... También tenía los mismos controles que el... Que el este, que el Garfield. Pero podría haber sido peor. Así que bueno. No sé si quieres... Pues bueno. Llevamos ya una horita y dos minutos. O sea que no está nada mal. La verdad. Podría ser mejor si quieres dos horitas. No sé cuánto rato quieres estar. Tres minutos. ¿Cuánto quieres estar más? Pues... No lo sé la verdad. Pues hacemos un par de preguntas y... Lo que tú quieras, macho. Lo que tú quieras, como quieras. Yo aquí puedo estar hasta ahora. Si quieres. Contigo. Yo no creo que mañana tengo clases. Pero... Yo gracias a Dios, ¿no? Así que yo... Yo estoy bien jodido, ¿eh? Mañana tengo... Mañana. Ocho o seis de la tarde. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Tú te lo resubió? ¿O te ves los vídeos en YouTube? Los míos. O solamente ves cuando entras en directo. Pues depende. A veces si es verdad. De manera general, no te lo voy a negar. Sí que solo veo cuando entro en directo. A ver, es lo normal, sinceramente. Es lo normal, ¿no? Es lo suyo. Pero bueno, está bien. Pues es verdad que... El Max Morales, creo que sí que lo veré en YouTube. Pues el Max Morales está muy bien, tío. Por eso. Porque jugué al primero. Jugué en directo al primero. Sí, creo que te vi ese día. Y me encantó. Sí, creo que sí que te metiste, la verdad. Y me hizo muchísima ilusión, de hecho. Y sí, sí, la verdad es que... Yo siempre apoya a toda la gente que se quiera verte aquí en este vídeo. Porque no es fácil. Y entonces, o sea, yo sé que no es fácil. Yo, sinceramente, yo no sé cómo tengo ciento y pico en Twitch. Y no sé cuánto tengo en YouTube. Son 300. 306. Me parece en YouTube. ¡Wow! Y son bastante gente. Bueno. Son bastante gente. 300 personas. Sí, pero cuenta de que esas 300 personas podían ser más. Porque yo en Instagram tengo 7 mil y pico. Porque en Instagram sí subía cosas. Y en Instagram... Lo que pasa es que en Instagram... Yo nunca he hecho publicidad de YouTube ni de Twitch. Claro, tendrías que hacerlo. Si yo lo hago, subiría mucho. Pero no lo voy a hacer. Yo subí una historia. Lo sé, pero... Varia. ¿Sabes por qué yo no subiré nunca nada de momento? De momento. Ya veré. Porque si esto sigue así... Igual sí. ¿Sabes? Pero de momento no. Porque no quiero que nadie diga... Hostia, este es. ¿Sabes? Quiero como... Una... Como una capa, ¿sabes? Para que... Lo típico de Spiderman, ¿sabes? Para no revelar su identidad. Por lo típico. Por eso. Dice... No es por nada, ¿eh? Pero dices esto, pero luego en tu directo a veces se ve en tu Instagram. ¿Sabes cuando gira la...? No, no. Es que la cosa es... O sea, es de un sentido, digo. En plan... Claro, es de un sentido. De aquí a Instagram, sí. Pero de Instagram a allí, no. Esa es la cosa, ¿sabes? Entiendo. Entonces... He entendido perfectamente. ¿Me ha traído algún problema? Sí. Por ejemplo, había gente, sobre todo cuando estaba en Roleplay, se metían y decía, hostia, pues voy a hablarla de Instagram. Y me hablaban por Instagram. En plan, tío, que no me voy a meter en tu servidor de mierda en Roleplay, ¿sabes? Por favor, déjame en paz. Sueltame el brazo. Sí, me lo he contado, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y cosas así. Todavía he tomado mucha gente. Mucha gente, sobre todo por los servidores de Roleplay, hay muchísima gente como de desesperar, tío, tío. Por favor, hombre. Déjame en paz. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, pero hay mucha gente así. Así que... A veces es el riesgo, por si decirlo. Pero, qué río, tío. Si esto está bastante bien, ¿qué quieres que te diga yo? Es lo mejor. Si yo pudiera, estaría full con esto. Todos los días, todo el rato. Sería, literalmente, el chocas. El chocas. Sí, sí, yo, literalmente, haría las mismas horas que hacer el chocas. De verdad, ¿eh? El chocas pide para comer. Abro directo y luego me traes la coja. Sí, sí, sí. Pero comí directo. Yo, yo si pudiera, y de verdad le pondría cámara y pondría, de verdad, me lo montaría como el chocas, como yo, Juan, como estos youtubers así. Me lo montaría así. Yo creo que el día que tenga un buen ordenador para hacer directo y tal, y jugar a buenos juegos en directo, haré un vídeo como el Luis Enrique. Ah, sí. Apartaos que voy. ¿Streamers del mundo que voy? Streamers del mundo. Apartaos que voy bajando. Pues está abajo sin frenos, ¿no? Como los trabajos y sin frenos. Buenísimo. Máquina. Qué grande. Pues eso. Tío, no sé, si quieres preguntar algo más o no, que ya no se me ocurre nada más. Bueno, la verdad es que te has hablado un montón de cosas, ¿eh? Se me ocurre nada más. Disparado. ¿Cuál es el mejor videojuego de la historia para ti? Buah, ahí sí que ya... Soy sincero. El que tú digas, si tengo que jugar alguna cosa toda mi vida, quiero que sea él. El Minecraft. Directo. Pues, buena opción. Mientras sea con amigos, yo el Minecraft. Haces bien. Y a nivel de historia, uno que digas tú, a nivel de historia, el God of War. Nada, haces bien, la verdad. Muy buena edición. El God of War, sí. Yo, sinceramente, yo, para jugar con amigos, diría Warthorn. Diría Call of Duty Warthorn. Yo creo. Porque ha sido un momento muy crucial en mi vida, sobre todo. El primer Warthorn, el uno. El de verdad, eso. ¿Sabes? Con colegas y tal. Eso fue, de verdad, muy importante. Fue muy bonito. Yo tuve ganas de probarlo en el chat de Proximica. Sí. Es gracioso. Sí, pero ese es el do. El uno ya no va a volver. El uno ya es historia. No, pero el uno... No me dijiste que habían hecho un plan... Sí, cambiaron el mapa, todo. Pero eso ya pasó a la historia, créeme. Eso ya... Olvídate de ver del Warthorn uno, porque eso ya no juega nadie ni va a jugar. Pero bueno. Ya. Es el problema de... Ahora. De cuando salgan una segunda entrega de un juego de este tipo. Pero sinceramente... No lo... Yo te lo he dicho por jugar con colegas. Pero el único juego que yo he sentido... Y me lo he pasado aquí, eh. Que yo he sentido, que digo... Esto es una maravilla. Ha sido el The Witcher 3. Ha sido el juego... Mi juego favorito. Ha sido mi juego favorito. Ha sido la saga... Mi saga favorita. De Witcher 3. Mi saga favorita. Yo creo que no me lo he acabado aún. Lo empecé y no lo he acabado. Pero sí. Es un juegazo, de verdad. Con mucho me lo he pillado otra vez hace poco para jugarlo en la Steam Deck. Porque se me ha olvidado decirte, ¿no? Que yo en Reyes me he pillado en la Steam Deck. No sé si... En plan... A ver... Un ordenador para jugar. Porque yo es que el ordenador... Como me dedico también a informática y todo este rollo... Pues lo quiero para eso. Pero... Si yo no quisiera comprarme un ordenador... Y a lo mejor esto te puede interesar, no lo sé. Pensaría en la Steam Deck, sinceramente. Pensaría en la Steam Deck porque es un ordenador... En miniatura. Chiquito. Y es solamente para bicijuegos. Para jugar. Y te puedes... Tú sabes la cantidad de juegos que voy a tener yo. Solamente con Epic. Solamente con Epic. Games. Lo que es que... Para los juegos de Steam... Epic, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tengo muchas ganas de pasármelo yo para mí solo. Él... El... Que esto no lo sé porque me gustaría hacerlo. Porque ahora cuando... Si al final me lo acabo pillando... Que yo creo que sí. Me gustaría... Como decir... Hacer encuestas. Tengo ganas de pasarme el... Yo no sé. Me invento. El Assassin's Creed. Que no me lo estoy inventando. Que realmente tengo ganas de pasármelo. Lo hago en directo o lo hago fuera de... No, no, es un jugazo. Claro. Esa es la cosa. Lo hago en directo o no. Esa es la duda. Claro. Entonces, si yo lo pregunto... La mayoría... Por ejemplo, tú... ¿Qué vas a decir? Sí, ¿no? O... Qué sé yo, ¿no? Bueno... Yo creo que sí. En directo. Claro. Entonces, al final voy a tener más veces en directo que fuera de directo. Entonces, no sé, la verdad. No sé cómo gestionar eso. Pero luego habrá juegos que a la gente quizá no les llamará tanto la atención. Habrá juegos que ya habrán... Claro. Como el Evil West. El Evil West. A ver, nadie. Sinceramente. El Evil West. Me parece un muy buen juego. Me ha gustado mucho al final, por cierto. Te lo recomiendo que no te lo veas. Sinceramente. Está bien. Pero aún así. No, sí. Me ha gustado mucho el estilo así. Estilo un poco mezcla. Es como una mezcla entre... God of War. God of War y Red Dead. Sí. Mola mucho, mola mucho. Además, que no es porque el juego... Que el juego no es un invento mío. Que el juego ha salido hace dos semanas. Una semana, ¿eh? Que el juego te lo vas a pillar y te vale 30 pavos. 40. Wow. Es barato, ¿eh? De salida. Porque estos juegos así... Suelen ser eso. 40 euros. 30. No es chico. ¿Cuál es el último Call of Duty? 70. Pues eso. Y el NBA... 30 no es... Y el NBA porque lo pillan rebaja. Pero el NBA me gustó el... Mira, el NBA con rebajas, con cupones, todo... 26 euros, me parece que me gustó. Está muy bien porque es el NBA nuevo. ¿Sabes? En plan... Sí. Que no es ninguna locura. ¿Qué te gustaría? ¿Te costaría el doble si tú... Si no llega a estar en Black Friday y no llega a estar en el cupón y... Hostia, a mí ese juego me cuesta... Y me lo pillé por el NBA, ¿eh? Que encima me salió más barato por ahí. Pero ese juego en Steam puede ser... ¿El NBA es el cupón, ¿eh? Sí. 70 euros. Ese juego 70 pavos. Seguro. No sé cuánto estará ahora, pero ese juego... Yo me acuerdo de estar mirándonos todos los días a ver si bajaba de precio y todo el rato. 40 pavos, 40 pavos, 40 pavos. Empecé, ¿eh? Mira que empecé y se baja el precio. Y sobre todo un juego de deporte. 40 pavos, 40 pavos, 40 pavos. Joder, rebajas. Lo rebajan a no sé cuánto. Y encima tengo un cupón y encima del NBA... Pum. 26 euros. Del tirón. Es que no me lo pensé, tío. Estaba entre la NBA o la skin de Messi. Y es que, de verdad, me encanta Messi. Para mí es el mejor jugador de la historia. Sí, es que han puesto una skin de Messi en el Cardo 2 de nuevo. Y me la quería comprar. O sea, es verdad. Pero bueno. Oye, Messi, indiscutible para mí, para mí, mejor jugador de la historia del fútbol. Yo, a mí también. A mí también, tío. Para mí. Y para mí. O sea, una mentira. Luego tendrás a todos los portugueses. No, pero Cristiano, ser el mejor jugador del mundo. No. No, no, no. Te aseguro que hay portugueses que dicen que Messi es muy bueno. Y yo confío en que ganen el Mundial. Españita no ha llegado muy lejos. Pero Argentina ganará. Yo me encantaría que gana Argentina. Pero es que no sé, tío. A mí hay algo que me dice que Brasil este año... Y no me gustaría que la ganara Brasil, ¿eh? Yo espero que... Yo quiero que lo gane Argentina. Sinceramente. Pero es que es mejor que Brasil. Y dices que es una máquina, tío. Por así... Es que Brasil es campeón de un montón de tipo. Mira, yo he visto... Mira, según una inteligencia artificial que ha fallado... ¿Qué? Hay dos... Yo creo que he visto ahí como... De la inteligencia artificial hay como dos versiones, ¿no? Una que dice que va a ser Portugal-Argentina. En la final del Mundial no dice quién va a ganar. Pero puede pasar eso. Y la otra dijo que podía ser un Argentina-España. Pero siempre por la Argentina. Y que de Argentina y España ganaría Argentina. Claro. Entonces ahí ya falla. ¿Puede ser Portugal-Argentina? Puede pasar. Pero no sé. No sé. Según los Simpson iba a ser... Que era mi fuente fiable. Era España-Brasil. Y que iba a ganar España. No sé. Según... Independence Day me parece. Se llama la película o algo así. La final va a ser Brasil contra no sé quién. No idea. Y bueno, ahora Brasil. Entonces, no sé. Hay mucho... Eso... Yo sinceramente si me tuviera que decidir por uno. Me gustaría que ganara Argentina. Pero es que Brasil... Brasil está muy potente. Francia. Francia también. Bueno, Francia tiene a muchos jugadores lesionados. Por lo que tengo entendido. Sí, Inglaterra también. Bueno... Marruecos no le ha hecho mucho más. De verdad. Marruecos creo que habla con Portugal. Y aquí todos los marroquíes que te vean... Si te vea alguno me van a matar. Creo... Creo que no. Pero creo que... O sea, si te digo la verdad. Creo que hay gente de Noruega. Gente de por ahí. Rarísimo. Digo, esta gente de dónde coge. ¿Por qué es tan mal? Pero es que hay gente de Noruega. De verdad. No sé. No, pero realmente son todos latinoamericanos. Creo que... De la gente que más ve... En YouTube. Es latinoamericana. 100%. Creo que el que más son México. Y luego no sé si Costa Rica o algo así. No me acuerdo. Ahora mismo no creo. O Cuba. O... Creo que estaban México, España y luego lo demás. O sea que... Pues lo que quería decirte. Si Marruecos ganó. Fue solo por los penaltis. Porque... Y por la defensa, obviamente. Porque se nota que apostaron todo en la defensa. Sí, sí. ¿Por qué? Y mire que la defensa no era muy buena. La defensa, sinceramente, era un coladero. Lo que pasa es que España no tiene pólvora arriba. Y a mí me jodió. Porque yo soy del Barça. Y a mí me jodió de que... De que hay jugadores del Barça ahí. Que yo veo que no son... No valen para el Barça. Sinceramente, Ferran Torres. No vale. No es para el Barça, tío. Ese tío. La verdad. Y me jodió mucho. Porque como un chaval es muy joven. Pero... Uff. No sé. Pero es que de partido la superioridad. La tenía España. España estaba todo el rato. Dale que te pego en la portería marroquí. Ya lo sé. Pero... No se pudo. Se hizo lo mejor que se pudo. Unésimo no paró uno. Sí. Se los comió con patatas a todos los demás. Y... No puedo poder echarle al culo al portero. Es que... Por eso. No, no. Al final, la culpa es... Pero... No solamente es de los que tiraron el penalti. Porque yo creo que Busquets tiró el penalti por tirar. Sinceramente. Yo creo que Busquets ya sabía que estaba eliminado. Y tiró el penalti por tirar. Y ahí, bueno... Lo tiró a ese lado y fuera. Otro que creo que ya no es fácil. Creo que Busquets ya a día de hoy se podía ir desde el Barça. Pero bueno. Eso ya es para otras charlas. Porque me puedo tirar hablando de fútbol un montón de tiempo. Y quería... No sé. Creo que te lo dije. Si te gusta mucho así el mundillo, tipo... Fútbol... No solo el Barça. Porque yo lo que te voy a recomendar es del Barça. Pero creo que es un... El Spiderman culé. Ese, ese. El Spiderman culé. Sí. Sí. Me hablaste el otro día. Es muy bueno, tío. Ese chaval. Ese tío. Que es un tío 50, taco. Te habla muy bien, tío. O sea, te habla muy bien del fútbol. Todo muy bien, tío. Pues sí, sí. Tengo que verlo, la verdad. En plan, me suscribí todo y puse la campanita. Pero... Por la coña al final no lo he visto. Pero sí, me lo veré este fin de... Tú vas a ver, no lo harías. Un portero, un portero que desde el Mundial de 2018 no me lo puedo ni ver. Es sin duda... De Gea. De Gea. De Gea. Pero... Es que los goles que se comió contra Portugal creo que fue... Oye, ¿sabes lo que he pensado? Una falta de respeto. Sí, la verdad. ¿Qué has pensado? Llevamos una hora y veinte. ¿Qué te parece si... Cortamos aquí y mañana seguimos? Hacemos otra horita y veinte. Y así tengo, pa' Navidad y pa' Reyes. Pues nada, tío. Pues a mí bien. Pero... Ya te mandaré un mensaje. Sí, sí. Para mañana porque... Y si no, el viernes, pero sí, esta semana. Vale, tío. Pues nada. Que vaya bien, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación. Por este tiempo. Pues esta hora y veinte pasada allí. No te pasa nada. Mañana más y mejor. No te preocupes. Mañana más y mejor. Venga, tío. Venga, sí. Cuídate. Igualmente, tío. Nos vemos. Chao. Nos vemos.